...luminoso sobre el océano. Manuel Mesa, desde una zona alta de la ciudad de Tijuana, logró realizar esta grabación de los objetos luminosos a la distancia. Aún se aprecian cinco de estos en ese momento. Una grabación más de las luces desde la zona de San Diego, California. En esta se aprecian cinco de los objetos en formación. Al final se observa cómo desaparecen en un punto del cielo, donde permanecían sin moverse por un largo tiempo. Desde la ciudad de Tijuana, Tania Kareni,